Vamos a preparar unos bizcochos esponja en microondas de diferentes sabores para decorar y acompañar postres. Comenzamos con las esponjas de pistacho. Vamos a introducir todos los ingredientes de la lista. En el vaso del abatidor Turmix, no importa el orden, todos juntos. Vamos a triturar hasta obtener una textura homogénea y sin ningún grumo. Ahora vamos a colar la mezcla. Eso es imprescindible, para que no se obstruya la válvula del sifón. Llenamos nuestro sifón con la mezcla. Podéis utilizar un embudo si teméis. Cerramos correctamente el sifón y vamos a colocarle dos cargas de óxido de nitrógeno. Si el sifón es de un litro. Si es de medio litro, con una es suficiente. Colocamos la primera carga. Enroscamos para que se libere el gas y se introduzca en el sifón. Retiramos la primera carga y colocamos la segunda del mismo modo. Agitamos enérgicamente unos segundos y guardamos en la nevera. Unas dos horas. Disponemos de unos vasos de plástico desechables. Les hacemos unos cortes verticales en la base, para que fluya el aire. Transcurrido el tiempo de deposo, agitamos de nuevo el sifón boca abajo. Y vamos a rellenar uno de los vasos hasta un poquito menos de la mitad. Cocinamos el primer vaso en el microondas, a máxima potencia, durante 40-45 segundos. Hacemos el mismo proceso con el resto de los vasos. Y lo dejamos enfriar boca abajo, sobre una rejilla. Para hacer los bizcochos esponja de avellana, repetimos exactamente lo mismo que antes, pero con esos ingredientes. Utilizamos dos nuevas cargas, o una según el sifón que tengáis. Es importante saber que los bizcochos se hacen de uno en uno. Se le llena y se cocina primero uno y después otro. Así sucesivamente. Con esas cantidades salen unos 10-12 vasos de cada sabor. Por eso sustituir la cantidad de avellana o de pistacho por turrón, pasta de fresa, de plátano, etc. Ya sabéis que estas pastas las venden ya preparadas. Las más conocidas son las de Home Chef, que tienen muchas variedades y son muy fáciles de usar. Ahora, preparamos las esponjas con sabor a chocolate. Si os fijáis, aquí hemos introducido avellanas para dar un poco más de consistencia. Ya que el chocolate derretido es más fluido que la pasta de pistachos o avellanas, por ejemplo. El resto del proceso es exactamente lo mismo. Para desmoldar, pasamos un cuchillo por el borde para despegar el bizcocho y extraerlo. Mirad que esponjoso y tierno que es. En mi web tenéis la receta escrita y detallada. O si tenéis alguna duda, os dejo el link en descripción. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. No olvidéis suscribiros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!